Bueno chicos, hoy cambiamos un poquito de ubicación, así que si escuchan un poquito de la bulla es porque estoy al lado de un café donde hay bastante carro. Pero quería comentarles un poco sobre, muchas veces me preguntan como que, ay, ¿cómo haces cuando vas a una fiesta, a un evento, para acordarte los nombres de las personas, cómo haces? Bueno, los tips que les voy a dar hoy es cómo hacer cuando uno va a un evento. Primero, leer la invitación. ¿Qué dice la invitación? ¿A qué hora es el evento? Muchas veces te ponen todas estas explicaciones de que chic, tropical, rockero, no sé qué, y en verdad no sabes por dónde va la tabla. Lo importante es saber lo siguiente, si el evento es por la tarde, usar un color claro. Si el evento es por la noche, usar tipo cóctel. Lo importante es saber, si es durante el día, pues colores claros. Igual para hombres. Si es en la noche, colores oscuros. Hombres y mujeres, preferiblemente cóctel. Usualmente los hombres, cuando es un evento ya de noche, saco y corbata, las mujeres usualmente, pues ya traje un poquito más formales. Otra cosa importante, aparte de la vestimenta, es saber, pues, por ejemplo, quién organiza el evento. Apenas uno llega, saludar a las personas claves que organizaron el evento, saludarlos, repetirles el nombre y darles las gracias por la invitación y disfrutar del evento. Luego, una vez que han disfrutado, pues de todo, asegurarse de despedirse de la persona, no irse a lo chepano. Así como que, bueno, pues chau. Si no van a poder ir al evento, es importante mandar una nota y decir muchas gracias por la invitación, pero no voy a poder ir al evento. Son pequeños datitos, claves importantes cuando uno asiste a un evento, porque al final del día, organizar un evento como tal, pues, cuesta bastante. Es bastante esfuerzo, bastante sacrificado y que a la gente como que poco le importa, cae un poquito grueso, sobre todo todo el esfuerzo que has hecho. Y otro dato también, pues, para las personas que organizan eventos es no manden invitaciones por WhatsApp ni por email. En verdad, hoy día con tanta tecnología, la gente como que no registra este tipo de invitaciones. Es mejor invertir un poquito más en algo físico, donde la gente se va a sentir un poquito más comprometida al ir. Así que, bueno, son un datito bastante cortos, rápidos, consistios del grano, pero creo que funcionan para el día a día y son las cosas que yo me baso en al momento de asistir a un evento. No me fijo en si es rockero chic tropical, me fijo en el horario del evento y la seriedad de la empresa de la cual me está invitando. Y en base a eso me visto. Y, bueno, me preocupo por llegar y saludar a los organizadores del evento de primero. Para mí eso es lo más importante. ¿Qué les parecieron estos tips? ¿Les funcionan? Coméntenme entonces en los comentarios.